Bienvenidos a la asignatura Trabajo Humano y Dirección de Personas o Trabajo Humano. Mi nombre es José María Ortiz, soy el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Francisco de Vitoria y me gustaría que con esta asignatura, todos los que la curséis y participéis o os involucréis en ella, descubráis que en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo, tanto a nivel pequeño o micro en mi organización, en mi empresa, como a nivel más macro en los países, en los mercados en general, hay una serie de elementos que funcionan haciendo que nuestras percepciones y las competencias que desarrollamos sean unas o sean otras. En concreto, no es lo mismo pensar que en mi trabajo tengo que comportarme de un modo depredador y de un modo agresivo con los demás a que tengo que comportarme si quiero pensar en los objetivos comunes de un modo colaborador. O que no es lo mismo pensar que mi trabajo es súper importante porque tengo más moqueta en mi despacho, o tengo más ventanas o tengo un coche oficial mejor, que por los rendimientos, por los resultados, por el impacto social que ese trabajo pueda tener. No es lo mismo. Dependiendo de los valores con los que llevamos al mundo laboral, nos comportamos de una manera o de otra en nuestro puesto de trabajo. Y lo que es más importante, con nuestro ejemplo, generamos un hábitat, un ambiente, en el que los demás se comportan de un modo bastante imitativo. ¿De qué depende todo eso? Pues en la asignatura la he debido en seis grandes bloques que nos permitirán entender de qué intento hablaros. En primer lugar, nos referiremos al directivo de la sociedad del conocimiento. Es una expresión que se genera en Occidente, en los países occidentales capitalistas, en el entorno de la mitad del siglo pasado. Probablemente el principal autor que la impulsa es Peter Drucker, que crea la ciencia del management, y empieza a reflexionarse acerca de cuál es el papel de la universidad, el papel de la sociedad, la revolución educativa que se produce en Harvard en los años 60, 70, sobre todo. Y al hilo de las reflexiones de Drucker, se empieza a considerar que el trabajo de dirigir personas es un trabajo específico, que requiere unas cualidades concretas, y que se centran sobre todo en la toma de decisiones. Fijaos que vivíamos en un mundo en el que eran pocos los que tomaban decisiones importantes y muchos los que las ejecutaban. Cosa distinta a lo que vivimos hoy, en el que casi todos tomamos muchas decisiones todos los días, sobre todo decisiones de compra que influyen esencialmente en todos los mercados. Por tanto, todo aquello que se aprendió sobre la toma de decisiones y las cualidades que se necesitan para tomar decisiones, entonces era aplicable probablemente a unos pocos, pero es aplicable a casi todo el mundo, porque casi todos dependemos de nuestra propia toma de decisiones y casi nadie somos meros ejecutores de tareas. El primer bloque será ese, que significa ser un buen tomador de decisiones. El segundo bloque es cómo ha incluido en ese mundo laboral el mundo globalizado y el mundo cambiante. Son cosas parecidas, no exactamente lo mismo, y que han ido muy unidas. La rapidez de los cambios, la meritocracia, la aristocracia del conocimiento, las competencias de los dirigentes y, sobre todo, nos centraremos en qué significa que antes nos contrataba una empresa y nos daba un empleo de por vida a la gestión de la propia empleabilidad. En tercer lugar, ese mundo cambiante a algunos les ha llevado a pensar que si el mundo es tan cambiante, las empresas cambian con tanta rapidez, con tanta velocidad, no puedo comprometerme con nadie, es decir, tengo que ser un poco mercenario, guardarme lo mejor de mí, me lo guardo. Pero, ¿qué ocurre si lo mejor de mí no lo doy en mi trabajo? Que no disfruto, y si no disfruto, no hago un buen trabajo. Mi consejo es no caigáis en ese rol, en esa trampa. Es una falacia. Si das lo mejor de ti, mejor para ti. Si tu empresa no se lo merece o tu jefe es un patán y no se lo merece, peor para él. Pero tú no lo haces por él, hazlo por ti. Da lo mejor de ti, pero hazlo por ti. Y en cuarto lugar, quiero introducir lo que considero que es el módulo esencial de esta asignatura, que lo llamo la reconstrucción de la confianza. Para mí la confianza es el elemento fundamental en cualquier profesión y en cualquier relación. Es un elemento que tiene que ver con la gestión de mí mismo, con la gestión de mis relaciones con los demás, la gestión de mi equipo, de mi organización, de mi empresa y por ende también del mercado de la sociedad y del mundo, también de mi país. Si yo no tengo autoconfianza, no me relaciono con confianza con mis cercanos, mis equipos son insufribles, nadie se hacía de nadie y cerramos todo en el control, en la supervisión, en machacarnos unos a otros. Las empresas generan bandos de aliados, bandos de enemigos, bandos de no sé qué. Son desgastes, sobre desgastes y sobre desgastes. Y eso genera países no confiables en los que no vale la pena invertir porque están dispersos, porque no están unidos, porque los mercados no invierten en países en los que no confían, es decir, que no sé si me devolverá lo que le voy a prestar o no. La confianza tiene mucho que ver con las propias capacidades, con las propias competencias, con la predecibilidad, con mi formación profesional. Tiene que ver también con la integridad, con que yo sea capaz de mantener las reglas de juego y tiene que ver con un elemento más que a mí me gusta, se llama la gratuidad, hay muchos estudios que lo mostran. Y diría, un poquito de por favor, es decir, si todas nuestras relaciones son calculadas, te doy esto, me lo debes, te debo, me lo debes, nunca generamos un entorno de confianza. Tiene que haber siempre alguien que rompa ese juego y diga, pues yo doy algo, doy algo gratis y no pasa nada. Una vez visto la parte nuclear de la materia, al final las conclusiones eran lo que os contaba al principio, es decir, qué paradigmas tenemos que cambiar si queremos movernos en un mundo de confianza. Tendremos que cambiar el paradigma darwinista, social, la consideración de que si no muerdo me morderán. Eso para mí no fomenta la productividad, eso fomenta otras cosas, fomenta la agresividad, fomenta otras cosas. Tenemos que cambiar el paradigma de la excesiva jerarquización de las organizaciones. Cualquier trabajo es digno y cualquier trabajo es noble, si el que lo hace, lo hace bien. Y eso debiera generar organizaciones, como vemos, cada vez más planas, pero nos supone olvidar un paradigma newtoniano de causas, efectos, cálculos, a un paradigma más organicista, holístico. Y en tercer lugar, tenemos que pasar de un mundo que cuida excesivamente la propia imagen, la propia quedar bien con los demás, o a cualquier costa, a un mundo de coherencia e integridad en la toma de decisiones. No es lo mismo decir que mis compañeros son mis enemigos a decir que son mis colaboradores. No es lo mismo, no me comporto igual. No es lo mismo pensar que debo conseguir el éxito a toda costa a decir que debo conseguir los éxitos de los que sea capaz y los otros de los que sea capaz, pero siempre obrando con coherencia y con integridad. No es lo mismo. Es decir, según digamos ok a un modelo de valores o a un modelo de cualidades o a otro, nos sale un tipo de relaciones laborales u otro tipo de relaciones laborales. Me diréis, bueno, pues todo eso está muy bien, cuénteselo usted a mucha gente, cuantos más ingenuos haya, yo que soy muy listillo, me aprovecharé de la situación y seguiré forrándome. Bueno, pues nada, pues muy bien, así nos ha ido y espero que no nos siga yendo así. Todas las crisis, cuando decimos que esta crisis no es crisis de confianza, no es crisis de valores, nos estamos refiriendo a eso. ¿Y cómo se sale de una crisis? De las crisis siempre en la historia se ha salido gracias a minorías creativas, a gente que ha roto el status quo, que ha roto las reglas de juego, que ha pensado de otro modo. Es decir, si no hay una minoría creativa que en una sociedad, que en un momento de crisis da un paso al frente y se comporta de modo distinto, las cosas no cambian. Y nosotros estamos en un momento en el que alguien, unos cuantos, tenemos que dar ese paso. Vamos a comportarnos de modo distinto y las cosas así podrán cambiar. Entonces mi gran ilusión en esta asignatura es convenceros, a los que os acerquéis a esta materia, que vosotros podéis ser parte de esa minoría creativa que cambie las reglas del juego, que piense de otro modo, que actúe de otro modo, porque si no, si nadie cambia, si nadie da un paso al frente y nadie se comporta de modo diferente, seguiremos haciendo más de lo mismo, mejor o peor, pero más de lo mismo, que no nos está llevando a casi ningún lado. Por tanto, como veis, el gran objetivo de esta asignatura sería, como decía Toynbee, que os hagáis las preguntas esenciales y que una vez que os hagáis las preguntas esenciales toméis decisiones coherentes con lo que creéis que es bueno y que vale la pena. Independientemente de si a mí, en el corto plazo, me va a ir mejor o me va a ir peor, que al final es una falacia que como hemos visto, no nos lleva a más que desconfianza, controles, supervisiones excesivas, no inversiones, no crecimiento, a lo que hemos visto que no queremos que nos ocurra. Pues muchísimas gracias y bienvenidos todos los que os acerquéis a esta materia. Al final ya veremos y haremos una evaluación entre todos si hemos conseguido todos o parte de los objetivos que os he planteado. Que no se parezca demasiado a mí, no tengo que elegir todo, es gente que es como yo que piensa, como yo que actúa como yo. Eso es un poco rico, es un poco, muy poco.